Un hombre fue otra vez aprendido por presuntamente transportar de manera ilegal combustible, ya que no contaba con la autorización para dicho traslado. Los hechos sucedieron en Ciudad Neili, en el Cantón de Corredores, en un control de carretera que mantenían los oficiales. En la inspección, el hombre no contaba con la autorización para el transporte de hidrocarburos. Los oficiales contabilizaron cerca de 1.200 litros de gasolina Plus 91, cuyo precio en el mercado costarricense es de cerca de 700.000 colones. La Fuerza Pública coordinó de inmediato con la Fiscalía de Corredores para presentar al conductor y el caso ante un juez. Asimismo, coordinaron con recope para que se encargara del producto y la policía de tránsito para los partes correspondientes. Esta es la segunda vez que es aprendido este tipo de acciones por parte del sospechoso, pues el pasado 3 de septiembre también fue sorprendido transportando 1.663 litros de gasolina sin la documentación respectiva en ese momento en la unión de Cotobrús, en la frontera con Panamá. En aquella ocasión, una alerta anónima a la delegación policial informó de la adquisición del producto en territorio canalero y el ingreso a Costa Rica del mismo. En el caso de ser hallado culpable, este hombre podría ser condenado a una pena de prisión de 3 a 5 años, según el artículo 8 de la Ley 9852, que sanciona el apoderamiento y la introducción ilegal al país de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas. Dicha ley fue aprobada el pasado 26 de junio de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!